Gildiz echa a Emir de la casa como pedido de Dogan, pero Dogan no lo cree. Por su parte, Gildiz se desliga de Ender, negándose a seguir trabajando juntas, cosa que molesta a Ender profundamente. Dogan llama a Gildiz para invitarla a cenar. Ella, visiblemente enojada, le pregunta si entonces Julia desaparecerá de su vida, asegurando que ya ha echado a Emir de la casa. Sin embargo, Dogan menciona que terminar con los viejos amigos no es fácil, y que no cree que Gildiz haya echado a Emir de verdad. Por lo tanto, él no dejará de ver a Julia. Es por esto que le gustaría que Gildiz conociera a Julia, para que vea por sí misma que Julia y él son solo amigos. Gildiz, incrédula, le pregunta si de repente quiere presentarle a una supuesta vieja amiga de la cual jamás había oído hablar, cuestionando si Dogan se la hubiera presentado de no ser porque ella se enteró de todo por su cuenta. Dogan responde que sí, que se la hubiera presentado en el momento adecuado. Gildiz pregunta cuándo sería ese momento adecuado para él. Dogan asegura estar intentando ser comprensivo e insiste en su invitación. Gildiz, aunque molesta, finalmente acepta. Mientras tanto, Ender se queja de Gildiz y de la confianza que aún le tiene a Dogan, mencionando que si siguieran trabajando juntas podrían destruir a Dogan y a Julia al mismo tiempo. Comenta que como aún no ha firmado el divorcio, sigue casada con Dogan, y el hecho de que Dogan se vea con su exesposa la beneficia a ella. Por esto, le pide a Kaner que siga a Gildiz para mantenerla vigilada, y tener información de primera mano sobre sus movimientos con Dogan y Julia. Por otro lado, Dogan llama a Julia para invitarla a salir. Julia, emocionada, acepta, pero su sonrisa se borra repentinamente al oír a Dogan decir que quiere presentarle a Gildiz. Aunque decepcionada, finge estar de acuerdo y acepta, mencionando que solo quiere verlo feliz y que siempre lo apoyará. Tras colgar, Julia se muestra decepcionada y se pregunta si es realmente necesario que Dogan se preocupe tanto por Gildiz. Sus pensamientos se llenan de dudas y celos, temiendo que la presencia de Gildiz pueda significar más de lo que Dogan está dispuesto a admitir. Gildiz le cuenta a su madre que Dogan le presentará a Julia, por lo que a suman menciona que si es así es porque Dogan dice la verdad y Julia es solo una amiga, lo que significaría que Ender inventó todo. Gildiz no está de acuerdo, y menciona que tal vez Julia es muy astuta. A suman dice que de ser así no tiene sentido que Julia acepte conocerla. Gildiz asegura que hay algo sospechoso, pues Julia salió de la nada, ya que, aunque estuviera en la vida de Dogan todo ese tiempo, permaneció totalmente oculta ante los ojos de todos. Por lo que, sin duda, hay algo extraño. A suman le pide que mantenga la calma, ya que si de verdad hay algo raro saldrá a la luz con el tiempo. Pero Gildiz teme que Julia sea como Ender o como ella. En la noche, Gildiz y Dogan están en el restaurante esperando a Julia. Gildiz, visiblemente exasperada, le pregunta a Dogan en dónde está su novia, lo que molesta a Dogan, quien responde con firmeza que Julia no es su novia. Gildiz, sin embargo, solo dice que ya verán. En ese momento, Julia entra al restaurante. Dogan se levanta rápidamente para darle la bienvenida, mientras Gildiz la saluda con una sonrisa incómoda. Julia, con una expresión curiosa, comenta que Gildiz le parece conocida, como si se hubieran visto antes. Gildiz, nerviosa, lo niega, pero Julia insiste. Ante esto, Gildiz menciona que tal vez la vio en una revista o en redes sociales, pues ella es muy popular. Julia, sin embargo, niega ver esas cosas, por lo que Gildiz le pregunta si es que solo se dedica a ver documentales. Julia comenta que, de hecho, ella misma grabó un documental en su granja, a lo que Dogan comenta que la granja de Julia es hermosa. Gildiz pregunta si en su granja hay ovejas haciendo, comentando que le recordó a sus hijos. Julia menciona que Gildiz parece ser muy alegre, y añade que Dogan jamás le dijo que su novia fuera tan ingeniosa. Gildiz, sorprendida, pregunta si entonces Dogan le ha hablado de ella. Julia afirma, explicando que son muy buenos amigos, y se han compartido sus problemas por años, por lo que está enterada de lo que pasa en su vida, incluyendo a Gildiz. Intrigada, Gildiz pregunta cómo puede ser que, siendo tan amigos, nunca había oído hablar de ella. Julia responde que ella tampoco sabe por qué Dogan no le ha hablado de ella, por lo que debería preguntarle eso a él. Dogan interviene, mencionando que Julia ha sido una amistad muy querida y que por ello quiso presentársela. Pero Gildiz, molesta, dice que más bien parece una amistad muy discreta. Dogan la mira frustrado ante sus insinuaciones, en ese momento llega un conocido suyo, por lo que Dogan se levanta un momento de la mesa, dejando a Gildiz y a Julia a solas. Gildiz intenta hablar, pero Julia la calla suavemente, mencionando que está segura de que Gildiz ha preparado un gran discurso para esa noche y no es necesario que lo intente. Julia asegura que ella no es como las mujeres que Gildiz habrá conocido. Gildiz, confundida, le pregunta qué quiere decir. Julia, con una sonrisa enigmática, responde que no peleará con ella como lo han hecho Ender o las demás. Julia menciona que Dogan ha estado con muchas mujeres todos esos años y, a pesar de esto, ella siempre ha estado a su lado, manteniendo su relación inalterada durante años. Esto, según Julia, demuestra que ella tiene un lugar muy importante en la vida de Dogan. Julia le recomienda a Gildiz que sea inteligente, sugiriendo que le conviene llevarse bien con ella. Gildiz intenta responder, pero en ese momento regresa Dogan, rompiendo la tensa conversación. Ender llega al restaurante, diciendo en voz alta que quería ver cómo su esposo y sus amantes estaban pasando la noche. Dogan, visiblemente molesto, le pregunta qué está haciendo allí. Ender, con una sonrisa sarcástica, se queja de que Dogan no la invitó a una velada tan importante, algo que supuestamente la ha ofendido profundamente. Por lo tanto, decidió venir por su cuenta y, además, traerle unos papeles importantes. Dogan los revisa rápidamente y se enfurece aún más al ver que son los documentos de divorcio sin firmar. Ender comenta con frialdad que, como Dogan la ha engañado, no va a aceptar el divorcio en los términos que él quiere. En ese momento, Kaner llega al restaurante y empieza a tomar fotos de la escena caótica. Después de capturar algunas imágenes comprometedoras, Ender se sienta en la mesa, presentándose con una mirada desafiante a Julia. Julia, tratando de mantener la calma, le extiende la mano y comenta que es un gusto conocerla. Sin embargo, Ender rechaza su gesto y responde con desdén que a ella no le da gusto verla, advirtiendo que se arrepentirá de haberla conocido, dando como ejemplo a Gildiz, quien puede dar fe de ello. Gildiz, intentando suavizar la tensión, menciona que Ender siempre ha sido así, y le dice a Julia que solo quiere asustarla. Pero Ender, implacable, responde que ella puede hacer lo que quiera, ya que se enteró de que su esposo estaba reunido con su exesposa y su amante a distancia. Ella vino a recordarle que sigue casado. Dogan, tratando de mantener la compostura, le responde que están a punto de divorciarse, y que lo que está haciendo Ender no está bien. Ender, sin embargo, le lanza una mirada furiosa y dice que cuando se casó con él no sabía que tenía pensado formar un grupo de mujeres para él, y que todo ha cambiado desde entonces. Julia, sintiéndose incómoda con la situación, se despide diciendo que eso es un asunto privado, y asegurando que no tiene nada que ver con eso. Ender, sin dejarla ir tan fácilmente, le pregunta por qué dice eso, y si no es la novia a distancia de Dogan. Julia, manteniendo la calma, responde que Dogan y ella solo son amigos, pero que evidentemente no lo entienden. Se despide y Dogan la acompaña a la salida, disculpándose por la situación. Julia, con una sonrisa comprensiva, le pide que no se preocupe, pero le comenta que debería primero arreglar sus problemas antes de involucrarla en ellos, admite que no pensó que todo fuera tan serio, y le desea suerte. Ender por su parte le reclama a Yildiz por haberse reunido allí con Julia y Dogan, insinuando que están planeando algo y que Yildiz la ha traicionado, pero Yildiz solo le dice que ella no sabía nada, y que no han planeado nada en su contra, admitiendo que a ella tampoco le gusta lo que está pasando.